Buenas, Alejandro Berenguer de la Universidad CEU de Valencia. ¿Cómo ha sido la experiencia de enfrentarse contra un primera división y cómo ha visto al equipo a lo largo del partido? Bueno, ha sido algo muy bonito para mí personalmente y para el club, que es un club muy joven, pero bueno, ha sido algo muy especial para muchos jugadores también. Ha sido muy especial esta eliminatoria y bueno, en referente a cómo he visto al equipo, pues bien, veníamos de un partido muy duro el domingo. Hemos tenido pocas horas de recuperación para afrontar este partido contra un primera división, que bueno, hay mucha diferencia de categoría. Y bueno, se nos ha hecho largo el partido, pero pienso que en la primera parte hemos dado una buena imagen y en algunos momentos de la segunda también, hasta que nos ha dado las fuerzas. Y bueno, evidentemente, el Ati Bilual es justo vencedor del partido y bueno, hemos vivido una experiencia muy bonita. Hola, buenas noches, míster. Adrián Rubio de YoSuyNoticia.es. Le quería preguntar hasta qué punto cree que el hecho de jugar aquí en un estadio como el Martínez Valero de Elche, con las dimensiones del terreno de juego, ha influido en la eliminatoria. Si cree que hubiera sido una historia muy distinta jugando a partido único esta nueva Copa del Rey en su estadio habitual, en su campo habitual. Gracias. Bueno, yo creo que haber eliminado al Atleti de Bilual en cualquier terreno de juego, en cualquier superficie, hubiera sido complicadísimo. Evidentemente, nosotros estamos acostumbrados a un terreno de juego de césped que es césped artificial, mucho más reducido que el Martínez Valero. Y bien, pienso que hubiéramos tenido alguna opción más de poder asustar un poco al Atleti, por lo menos, si hubiéramos disputado partido en nuestro estadio, en nuestro polideportivo. Pero bueno, la federación decidió que no y bueno, podemos poner ejemplos, por ejemplo, Hospitalé iba ganando en su estadio césped artificial a Granada. No sé cómo han quedado, pero bueno, iba ganando. Jaén también en su estadio iba ganando a la Alavés. O sea, cuando juegas en tu casa, pues la película puede cambiar. Pero bueno, lo hemos acatado y ya está. Hasta aquí hemos llegado y ha sido muy bonito vivir esta experiencia. Valencia Plaza, José Vicente. ¿Qué tiene Paco Peña? Tiene molestias en el aductor. Hay que esperar a ver cómo evoluciona, pero él piensa que sí que se ha podido romper. Bueno, también después hemos tenido la baja de Iñaki por lesión también. Bueno, lo que he comentado antes, veníamos de un esfuerzo el domingo y bueno, no hemos tenido tiempo suficiente para recuperar bien a algunos jugadores. Y bien, pienso que estas lesiones han venido por eso. Los cambios por lesión nos han trastocado un poco lo planificado, porque sabíamos que el partido nos iba a hacer largo. Y teníamos planificado unos jugadores que ya dan más carga de minutos a lo largo de la temporada. Y bueno, no lo hemos podido hacer, porque la lesión nos ha roto esto que estaba planificado. Bueno, pero bueno, tiene eso. A ver si no es rotura como él piensa y se recupera pronto. Buenas, Ledo. Carlos García de Globalón. ¿Ha trastocado los planes en la lesión de Paco Peña? Sí, porque nosotros teníamos, como he comentado, los tres cambios ya planificados por carga acumulada de jugadores. Bueno, teníamos la suerte de trabajar con GPS y bien, y lo teníamos, estaba planificado. Entonces, con la lesión de Paco, teníamos a Luis García lesionada, que es zurdo también. Ballino, que es del Vesta lesionada también. No pudimos hacer rotaciones en el último partido de Liga, por ejemplo. Y bueno, Paco Peña ha acumulado muchos minutos seguidos. Y bien, yo pienso que es por eso su lesión. Bien, lo hemos afrontado como hemos podido. Hemos tenido que cambiar a Baldo de banda. Ha jugado Iñaki, que solamente había jugado un partido de lateral, que fue el otro día, contra Recambios Colón en Liga. Y bueno, pues nos ha afectado un poco en nuestra salida de balón. Alí, Baldo a pierna cambiada. Iñaki a ser central, no ser lateral. Pero bueno, pienso que los dos han cumplido bien fuera de sus posiciones. Han hecho lo que han podido. Estoy contento de lo que ha hecho el equipo en general. Y bueno, el fútbol viene, a veces vienen así y ya está. Y se afronta y ya está. Este día García de Globalot. Mister, fue bonito mientras duró. Al Intercity lo elimina el rey de copas, el Athletic Club de Bilbao. Pero como sabían decir los abuelos, ¿no? ¿Quién nos quita lo bailado? Sí, hasta llegar a este día, que ha sido bonito también. Los jugadores lo han disfrutado, incluso los que no han entrado en convocatoria o no han tenido minutos durante el partido. Bien, ha sido una experiencia sensacional. Pero lo que vivimos el año pasado para clasificarnos y lo que hemos vivido la anterior eliminatoria contra Tarajal, también ha sido muy bonito. El partido en casa contra Tarajal fue espectacular, el ambiente que había allí. Bien, hemos disfrutado esta copa. Hemos sido los primeros en la Comunidad Valenciana, un equipo de preferente, que juegue Copa del Rey. Hemos sido los primeros, es algo histórico. Y bien, hemos llegado hasta aquí, orgullosos de lo que hemos conseguido, de la imagen que hemos dado. Y bien, y a ver si tenemos la capacidad para clasificarnos para las próximas ediciones. El sueño ya terminó, el sueño de la Copa. Y mañana cuando usen el Despertador, hay que encontrarse con la realidad y con el objetivo que nunca se perdió, que es el tratar de conseguir el ascenso a segunda división B. Y para eso hay un escollo que se llama Beniganim el próximo sábado. Sí, a ver cómo recuperamos a los jugadores, porque aparte de los lesionados, los que jugaron 90 minutos en Liga y obviamente han tenido que jugar 90 minutos también. A ver cómo recuperamos a estos jugadores. No sé, José García, Coco, Jordan, por ejemplo. Han salido con bastantes molestias musculares. Si nos toca tirar del B, tiraremos del B para afrontar el partido de Liga. Y nada, y como tú dices, pues es lo importante. Este partido, pues bueno, entiendo que mañana todavía se hablará de la Copa del Rey. Y bueno, todavía estaremos ahí un poco... Sí, que es cierto que nos despistó un poco el bombo de esta eliminatoria, ¿no? El jugar contra el Rey de Copa, como tú has dicho, que es un partido muy especial. Nos despistó un poco en la Liga. Tuvimos un par de tropiezos. El equipo se rehizo. Y bien, hasta hoy. Y esperamos ya... Bien, nos olvidamos ya de la Copa y a por la Liga. ¡Gracias!